El término generación de cristal fue acuñado por la filósofa española Montserrat Nebrera como una metáfora para describir la fragilidad emocional de los adolescentes y jóvenes de hoy en día. Una generación que habría sido protegida en exceso por sus familiares y, en consecuencia, serían personas con muy poca tolerancia hacia la crítica y hacia la frustración ante las metas no alcanzadas. Una generación que demandaría de un reconocimiento constante por su falta de autoestima e inseguridad a la hora de tomar decisiones. Hoy, en Plaza al Día, conocemos la generación de cristal. Saludamos a Rebeca Cordero. Es profesora titular en Sociología Aplicada. Señora Cordero, muy buenas. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Si tuviéramos que hacer una fotografía rápida de cómo es esta generación de cristal a nivel sociológico, ¿cuál sería? Pues una generación caracterizada por vivir en la distopía, no tener seguro su futuro, con un individualismo mucho más presente y que tiene que responder a muchas más presiones externas relativas a su grupo de iguales. Además, podríamos decir que el hecho de ser criados por unos padres que pertenecen a una generación que vivió épocas de carencia, ¿eso influye? ¿Están sobreprotegidos nuestros jóvenes hoy por hoy? Bueno, los padres no vivieron tantas carencias como se lo hicieron los abuelos. Lo que pasa es que los padres están muy mezclados, porque puede haber padres que sean de las generaciones X y puede haber padres que sean baby boomer porque se ha alargado mucho la edad de la paternidad. Lo que es cierto es que los padres sí que respondieron ante educaciones mucho más autoritarias y más severas. Entonces, eso influyó, impactó en la forma de entender la crianza que estos padres tuvieron para con sus hijos. También es verdad que la sociedad nos empuja a alargar los estadios de la adolescencia, fundamentalmente porque la inserción en el mercado de trabajo es complicada y porque también se alarga con la formación académica de los jóvenes, lo que lleva a esa hiperprotección en cuanto que se identifica. Sí, nos decía usted alargar la adolescencia, pero hoy en día también parece o da esa sensación, no sé, usted nos lo explicará, que también se adelanta esa adolescencia. Son cada vez los jóvenes o menos jóvenes, en este caso los niños, niñas de 12, 13 años ya preadolescentes, que se suele decir. Sí, claro, se ha adelantado y se ha retrasado. Es decir, estamos hablando de una preadolescencia que puede arrancar en torno a los 10 o 11 años y que se extiende incluso a los 30, que no tiene que ver nada con el ciclo vita natural. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la sociedad de consumo, que son los valores que marcan la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y que si iniciamos a esos chavales pronto a la adolescencia tendrán más necesidades de consumo. Si los alargamos, lo vinculamos con esa idea de la apicacia, la dictadura de la felicidad. Todos tenemos que ser felices y todos tenemos que ser eternamente jóvenes. Unido a las dificultades de instalación profesional, a las inseguridades hacia el futuro y a la distorsión presente, el caldo de cultivo perfecto para tener a los individuos también enganchados constantemente a lo digital como una forma de ocio y sobre todo de evadirse de las preocupaciones y de los problemas. Y ahí entra esa parte que tiene que ver también con la protección familiar a la que nos referíamos antes y con el hecho de que para algunos padres tener un hijo se ha convertido en una conquista social, un éxito personal. Porque entraron también tarde en su vida, por ejemplo, en pareja, porque entraron tarde en una estabilidad económica o porque les costó mucho tener un hijo, con lo cual un hijo ya no se ha convertido en un hecho natural en muchas ocasiones, sino algo que cuidar y animar como si fuese un tesoro o un objeto deseoso. Y eso también aumenta los niveles de protección. Y ahora hablaremos de las nuevas tecnologías, pero ¿tiene esta generación unos referentes pocos sólidos? Son unos referentes ligeros, como la propia sociedad no lo describía Lipovetsky, ¿no? Una sociedad muy ligera, donde todo es muy temporal, la temporalidad está presente. Y son ligeros fundamentalmente y pocos sólidos porque son los referentes que aparecen a través de estas redes sociales a las que luego nos referiremos, en Instagram, en TikTok, en cualquiera de las plataformas. Y referentes que pueden ser individuos de su propiedad que se reflejan allí, donde hay una dramaturgia, que es como nosotros lo describimos, ¿no? Donde hay una exposición de los sentimientos de una manera muy intensa. Y son referentes que no buscan lograr algo, ¿no? Sino buscan sobrevivir o incluso a veces exponerse a la muerte como si fuese una especie de, bueno, pues algo que yo tengo que probar, a ver si existe o no, ¿no? Porque antes la referencia, la diferencia es que nosotros teníamos unos referentes sólidos y aquellos incluso que daban su vida por algo tenían un objetivo predeterminado. Y ahora tenemos unos referentes sin objetivos, ¿no? Basados fundamentalmente, como decían, esta supervivencia ante una vida que pareciera que está repleta de infortunios. Que tampoco es así, pero es una forma de garantizar el control y la vigilancia y la seguridad de los individuos. Y eso hace, señora Cordero, que se pierda cierto componente de rebeldía o revolucionario, que sería inherente a la juventud, ¿o no? Lo que pasa es que la revolución, la rebeldía, el oponerse contra el sistema, parte sobre todo de tener un objetivo. Claro, ¿por qué lo hago? Para, lo hago con tu intención. Y esto en realidad no es lo que se está produciendo hoy en día. Se producen contestaciones desde el plano individual. Tenemos que entender que se ha roto también esa unión de lo colectivo como una forma de resistencia y de poder. Y al romperse lo colectivo, las luchas son individuales. Y una lucha individual tiene muy poco recorrido. Y como tiene poco recorrido, no me enfrento contra el sistema, me enfrento contra mis padres. Y luego también hay una diferencia en la percepción que tienen de qué es contra lo que tienen que luchar. Y a veces lo que es contra lo que tienen que luchar es contra su bien. Porque tienen una visión presa a estar en un mundo muy globalizado y ver todo a través de la pantalla. En la pantalla de les da la opción de vivir un mundo analógico, digitalizado, incluso ir hacia los metaversos y jugar en línea, sus recorridos son muy limitados. Porque no les llega la información. Se han dado, por supuestas, muchas cosas. A veces por intentar evitarles el sufrimiento respecto a qué significa una guerra, qué significa pasar hambre, por qué hay que defender instituciones democráticas, por qué hay gente que muere. Porque a los niños se les está evitando en la formación y crecimiento todos esos sufrimientos. Pero el que no forma el sufrimiento no forma el vida y, por tanto, no forma individuos independientes y maduros con una solidez a nivel mental que les permita subir de este concepto de la fragilidad. Pero un poco yo pensaba que eso había cambiado también. Sí que es verdad que cuando uno era pequeño y fallecía un abuelo o una abuela, que se supone que es ley de vida y son los más mayores, pues eso no se explicaba a los niños. Pensaba que con el paso del tiempo eso también había cambiado, pero veo por lo que usted nos cuenta que no. No se explicaba, pero había unos ritos presentes a nivel social en el que muchas veces se nos obligaba a estar. Los que somos, por ejemplo, X o somos de inmúmeros se nos obligaban a estar en esos ritos. Sabíamos qué sentido tenía el luto, qué sentido tenía el duelo, cómo ese luto nos ayudaba a asumir el duelo, la pérdida estaba presente. Pero los ritos sociales de alguna manera nos permitían organizar ese puzzle social que daba un sentido a esa realidad. El problema es que ahora los ritos se están perdiendo por la laicificación de la sociedad a medida que la sociedad se va alejando de la religión, se van perdiendo los ritos. Ya no existen otros ritos y tampoco existen información al respecto que navega en un mar de inquietudes y incertidumbres. En definitiva, genera ansiedad y esa ansiedad está muy vilarizada en la red por chavales de su edad. Estamos hablando de una población que tiene altos niveles de ansiedad porque tiene muchas inseguridades vitales a la hora de desenvolverse socialmente y que recibe, como decíamos antes, muchas presiones por su grupo de iguales y por la sociedad. Su grupo de iguales les exige, la sociedad les exige, todos les exigen en relación a algo que fue lo anterior. Pero tenemos que ser conscientes de que, claro, generaciones anteriores tuvieron que responder a unas necesidades que ellos también lo hacen, pero son unas necesidades mucho más intangibles, por ejemplo, ¿no? El ciberbullying, los patrones de belleza, que ya están mucho más estandarizados, los nervios virales, ¿no? Lo que pasa es que ahí se produce una gran brecha generacional que aumenta esa incomprensión entre los padres y los hijos respecto a generaciones anteriores. Ya que estamos hablando de las redes sociales, ¿cómo influye o de qué manera esa sobreexposición a la tecnología y, sobre todo, a las relaciones sociales entre los jóvenes, ¿no? A través, sobre todo, de Internet, es lo que nos comentaba usted. Hoy en día, en línea, es la única manera o la manera más habitual de comunicarse entre ellos. Bueno, es que el mundo digital ha cambiado, ha transformado las sumas de relación así, más en estos que denominamos nativos digitales. Han cambiado tanto que las redes pueden servir para descongestionar un problema, puede servir para aislarse de él, pueden servir para aislarse individualmente del resto de la sociedad y, a la vez, es el mecanismo a través del cual tú puedes sentirte aviolentado, tú puedes sentirte acosado, tú puedes sentirte vigilado, ¿no? Claro, es una herramienta muy poderosa. Es sobre la que no se ejerce gran control y sobre la que no tiene conocimiento. Y esto lleva a digitalizar las formas de ser y estar en sociedad. Pero sí que sabemos que una vida con un alto nivel de conexión constante y continuo, sin relaciones analógicas, tangibles, hace que los individuos tengan más factores de riesgo que factores de protección. Porque al individuo lo que nos protege en sociedad es tener red, es estar conectados a individuos en el plano analógico, no a una red digital. Es decir, yo puedo tener 1.500 amigos en una plataforma que si levanto el teléfono y no hay nadie que me pueda acompañar al médico, estoy solo. Y esto trasladado a individuos que crecen, se hacen adultos y se pueden ver solos en muchas situaciones. ¿Es quizás también la falta de empatía lo que también ha llevado a esta situación? Claro, pero es que la falta de empatía tiene que ver con la ausencia del colectivo. Es decir, si a mí la sociedad, a través de esos valores de la sociedad de mercado, lo que me dicen es que yo, y vamos a utilizar esa expresión, molo más por el hecho de vestir determinada marca, diferenciar a mi amigo, ser el más guapo, ser el que está mejor físicamente. Todos los impulsos recibos son individuales. Estamos hablando de un comportamiento hipernarcisista, hiperhedonista. Mientras yo esté bien, da igual los demás. Esto sociológicamente tiene una explicación. De alguna manera se fue a romper ese concepto de identidad de clase, porque sabíamos que tenía mucha fuerza y que había conseguido grandes transformaciones sociales, hacia el contexto de estatus. Claro, ¿qué sucede? Que es difícil que yo me encuentre una persona que tenga el mismo estatus que yo, y dos personas con el mismo estatus, o mil personas con el mismo estatus, es muy diferente que se junten para demandar un cambio. Entonces, toda la sociedad se ha ido atendiendo, y el modelo globaliza al individualismo. ¿Cómo dejarse llevar, no, un poco, por las tendencias? Bueno, no es que te dejes llevar, es que es una imposición de modelo. Al final, ¿qué es lo que quiere un individuo? Un trabajo que le permita en la masa, ¿no? Aquellos que no son mil millonarios y tienen gran capital, lo que quieren es tener una vida digna, y esa vida digna pasa porque yo sea asalariado, bueno, o sea por cuenta ajena, pero es la masa, sea asalariado y que tengo un sueldo que me permita vivir a fin del mes. Y a eso se suman las políticas de miedo, ¿no? Las teorías de miedo, a ver si te van a despedir, a ver si nos quieren manipular, a ver si nos quieren manejar, también unir a todo el tema que tiene que ver con la posverdad. Entonces, hay una serie de impulsos a nivel social, ¿no? Es que si eres tú sobre los demás tendrás más posibilidades de éxito, tendrás más posibilidades de prevalecer, y si además te conviertes en un hombre flexible, una mujer flexible, o un individuo flexible en sí mismo, pues te va a resultar más fácil permanecer. A eso se refirió Gauman cuando habló de la sociedad líquida, ¿no? Nos piden ser individuos polivalentes, nos piden ser individuos que no echemos raíces, nos piden ser individuos que tengamos la capacidad de movernos a cualquier sitio, con todo el daño que eso genera en nosotros, porque también otro factor de protección es sentirnos conectados con las cosas, pero en el plano analógico, en el plano analógico, pero en el digital, es decir, tener raíces, ¿no? Tener sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia nos hace estar protegidos socialmente. ¿Qué sucede? Que cuando no tenemos ese sentido de pertenencia, cuando no sabemos muy bien a qué correspondemos ni a dónde estamos, pues en las redes aparecen multitud de grupos que pueden llevarnos, por ejemplo, a radicalizarnos, a entrar en una secta, o por ejemplo, a experimentar cosas que de otro modo no hubiésemos implementado, porque también pensemos que esa herramienta nos puede, es en la que invertimos mucho tiempo de ocio, ¿no? Y que también nos está dirigiendo nuestro comportamiento, no solamente a nivel de consumo, sino a nivel de ciudadano, por las cookies y toda esa información que recibimos, que no es la verdad, porque la verdad la llegaríamos contrastando el resto de medios de comunicación que sabemos que tienen información real, pero si nosotros ahora nos movemos con que los jóvenes aparecieron en los datos, que es que TikTok es la red social que más utilizan para informarse, pues claro, y podemos llegar a la información del vecino del séptimo, que se inventaba algo y que tú lo tomas como válido. Claro, ese es el problema y la lucha nuestra, ¿no?, de los medios de comunicación, de contrastar las noticias y informar, que es lo que… Y si me permite, te diré que es cierto que los mensajes no llegan. La profesora de la universidad y me enfrento a todas las generaciones desde hace muchísimos años, ya hay informaciones que nosotros estamos vertiendo y que son muy potentes, que contándolas como las contamos siempre nos llegan, hay que cambiar las formas de comunicar, hay que cambiar las formas de decir, de aproximarnos a ellos. Y eso tiene que ver también incluso con la percepción o el sentido que para ellos tienen, por ejemplo, los colores, como hablábamos antes, ¿no? Si no hay ritos y el negro ya no se asocia con el luto, ya no se asocia con el duelo, porque el duelo desaparece, pues llega un momento que probablemente a lo mejor los alfa no asocien el negro con el duelo. Claro, eso se va perdiendo con el tiempo. Si no se sigue y si tu familia no te lo inculca y se acaba perdiendo, lógicamente, ¿no? Entonces esa construcción del imaginario cambia. Entonces, ¿cómo hay que relacionarnos? ¿Qué cosas hay que decirles? ¿Cómo lo tenemos que contar para que les llegue? Y es verdad que los medios de comunicación se manejan en otras formas de comunicar que no les llegan, que no les motivan. Y que además también hay una corriente ideada y dirigida en el mundo digital hacia hacerles creer a los jóvenes que vienen de lo que ellos de oficial o sistema no se lo deben creer, porque en el fondo son los que les han llevado a que vivan este momento vital que lleva hacia la nada, hacia el vacío, ¿no? Y entonces que utilizando y acogiéndonos a todas aquellas ideas contrarias, ¿no? Como podrían ser las negacionistas, las radicalizadas, ¿no? Las extremistas, pues ahí es donde van a encontrar su lugar, ¿no? La salida, sí. Hablaba usted antes, comentaba el tema de la ansiedad, que muchos jóvenes la padecen, pero la juventud, por definición, no debería ser ansiosa, ¿no? No debería. La ansiedad es miedo anticipado hacia el futuro. Y lo que ha tenido siempre la adolescencia, los jóvenes, ¿no? Porque la adolescencia es un concepto muy cultural, que he dicho, ¿no? Pero los jóvenes lo que han tenido siempre son los que tienen más fuerza, más potencial, más capacidad física, ¿no? Y hay que la mayoría de las revoluciones se presenta gente muy joven y que además con ideas muy abiertas, ¿no? Muy rupturistas. Eso ha sido así. Con ganas de cambiar cosas y ideas. Claro, con ganas de transformar. Lo que sucede es que, digamos que el problema fundamental que tenemos ahora y que es muy transversal a todo lo que estamos hablando, es un problema de gestión de la información. ¿Y a qué hora nos llega la información? ¿Y cómo nos llega la información? ¿Y qué tipo de información? Claro. Claro. Y si nosotros, madurativamente, estamos preparados para esa información y si aquellas cosas que nos llegan las podemos incorporar o no. Hay una normalización de la violencia que viene, por ejemplo, de las series y que viene de todos estos juegos en línea, ¿no? Es muy fácil ver constantemente o estar matando gente toda una tarde. Hay una normalización de la violencia a través del digital. Pero luego, a lo mejor nos impacta mucho o les impacta mucho ver una imagen, un televiario o que se cuela por ahí de un niño, ¿no? O como el niño famoso que murió en las costas del Esbos. O un niño que ha sido acribillado en la guerra de Ucrania, ¿no? Pero eso les puede generar mucho dolor, porque se les ha estado aislando de la realidad vital. Es decir, de afirmaciones que quizá, o quizá no, que hacían los padres de las generaciones X. Si no se trabaja, no se come. Y a nivel positivo, ¿cuál sería la principal cualidad de esta generación de cristal? Positivamente son más flexibles, son capaces de adaptarse más a los cambios, aunque eso les suponga más daño emocional, lo cual parecería ser una contradicción, porque deberíamos responder a los cambios con una estabilidad mental, pero antes sí que teníamos personas quizá más sólidas a nivel mental que les costaba más transitar en esos cambios. Están más abiertas a cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual, con las identidades géneros, o sea, en nuestros estudios de Grupo de Conocimiento y Investigación y Problemáticas Sociales de la Universidad Europea. Y también es cierto que pueden ser agentes de transformación y cambio en cuestiones que tienen que ver con su visión del medioambiente, de la naturaleza y de formas de vida que nosotros asumimos como válidas y que ellos están empezando a cuestionarse. ¿Realmente merece tener una vida trabajando tantas horas en este sitio donde todo el ocio pasa por consumir realmente pasa? Parte de esa distopía, en realidad, y de esas ansiedades tiene que ver con que ellos no están encontrándose cómodos en este modelo que nosotros llamamos vida. Y también con la posibilidad de que en el futuro sean capaces otras generaciones de romper paradigmas, como podría ser quizás incluso, bueno, formas de entenderlo binario, que ya estamos viendo que se están dando, pero no se están dando pasos. O incluso, bueno, en unas formas de entender lo que es la responsabilidad social. O incluso ir o dirigiéndonos, que esto sí que se está viendo de una manera muy llamativa, a ese nuevo concepto, a ese concepto de las nuevas masculinidades. Eso sí que son cuestiones muy positivas. Lo que es cierto es que ellos, ahora, a nivel social, somos responsables de la enorme desprotección que tienen. Están muy desprotegidos a nivel social. Y nosotros tenemos parte de esa culpa. Primero porque no les hemos formado para que sean individuos responsables, para que sean individuos maduros. Y es un trabajo que deberían habernos hecho nuestros centros. Entonces, luego, a nivel social, bueno, están realmente, y perdóname la expresión, pagando el patio de muchas cosas. La pandemia les ha hecho mucho daño y les ha empujado, por ejemplo, a una digitalización cuando algunos de ellos ni siquiera querían. Y luego, un último paso, también comentar que dentro de estos colectivos, gente joven, de esta generación de digital, hay muchos que están empezando a, muchos, aunque sean pocos, a romper con lo digital porque consideran que no es una forma sana de estar en sociedad. Pues Rebeca Cordero, profesora titular en Sociología Aplicada, gracias por estar hoy con nosotros y analizar esta generación de cristal. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo. Para conocer mejor a la generación de cristal, nos vamos a ayudar de un sondeo que ha realizado la Fundación SM. Con los datos que arroja ese sondeo, vamos a saber cómo los y las jóvenes de esta generación se ven a sí mismos. Para ello, saludamos a Arianna Pérez, es la responsable de investigación de la Fundación SM. Señora Pérez, muy buenas. Muy buenas. Vamos a comentar primero los datos que arroja este sondeo. ¿Qué piensan sobre el concepto, la etiqueta, de esa generación de cristal? Bueno, pues habría que empezar diciendo que el concepto de generación de cristal es en sí mismo muy ambiguo. Cabría interpretarlo desde un lado positivo, pero también desde un lado negativo. Y, bueno, cabría decir también que es un concepto que tiene muy poca base teórica y ningún tipo de base empírica, ¿vale? Entonces, a partir de eso, si nosotros dirigimos, como empezó a tener cierta relevancia mediática para dirigirse a los jóvenes de esta generación, pues realizamos este estudio, ¿no? Para saber cómo se sentían con esta nueva etiqueta que se les había colocado, ¿no? Hay que decir que la mayoría de los jóvenes, el 66%, entiende que generación de cristal es un término que se utiliza injustamente para criticarlo. Pero también había que decir que la otra mitad de los jóvenes piensa que es un término, bueno, adecuado para explicar su postura crítica ante las injusticias del mundo y quizás igualmente aplicable al conjunto de la sociedad. Es decir, no estaríamos hablando de una generación de cristal, sino de sociedades de cristal. Y esto se ve bastante claro en los atributos unidos a este término que más les identifican tanto a sí mismos como a su generación, que serían el reconocimiento de la importancia de la salud mental, la sensibilidad hacia los problemas sociales, la baja autoestima y la defensa de la diversidad. En sí mismo, el sondeo lo que muestra es una juventud en diálogo constante, con la visión positiva y negativa del concepto. Y una lucha entre su capacidad de agencia, su empoderamiento como jóvenes para resignificar de manera positiva la etiqueta y también, bueno, pues ciertamente una aceptación de verse influidos por ella. Como siempre decimos, las etiquetas tienen un valor performativo y pues muchas veces ese valor se plasma en que los jóvenes al final acaban creyéndose eso que se hizo de ellos. Podríamos decir que serían las expectativas vitales que tienen a qué se referían, a qué se referirían en este caso. Bueno, debemos pensar, y así lo evidencia nuestro sondeo, que el 65% de los jóvenes en España afirma haber aprendido a vivir con la incertidumbre de no saber a qué se va a dedicar en el futuro. Y esto, la verdad, que tiene bastante base. Hay que recordar que vivimos en contextos altamente volátiles, estos contextos buca de los que se habla ahora mismo. En cualquier caso, la mitad también admite sentirse frustrado por no llevar la vida que quiere. Y además es un sentimiento que, digamos, aumenta según aumenta la edad de los jóvenes, estando más presente entre los mayores de 21 años. Que lógicamente es una edad que ya te enfrentas a una serie de dificultades, a una serie de decisiones vitales importantes. En cualquier caso, también el temor a no cumplir las expectativas de su familia, de sus amigos, representa un 56%. Y eso está bastante conectado con la permanencia del ideal de meritocracia, que quizás podamos hablar de él más tarde. Aunque la mitad de los jóvenes reconoce que sus padres han contribuido con su desarrollo de una autoestima fuerte, lo cierto es que las circunstancias socioeconómicas existentes dificultan que los jóvenes desarrollen sus proyectos de vida. O que no los desarrollen al ritmo que la sociedad espera. Lo que explica en parte ese sentimiento de frustración y temor a no cumplir las expectativas. Y finalmente, por otra parte, los y las jóvenes están experimentando también el agotamiento de esos modelos de vida lineales y de progresión social ascendente que caracterizaban las transiciones a la vida adulta, ¿no? Que veíamos en otras generaciones. Estudio, trabajo, construcción de hogar familiar, etcétera, etcétera. Son ciertamente modelos que cada vez son menos alcanzables para la mayoría de los y las jóvenes. Y ante esta ausencia alternativa, pues, se vuelve a generar este sentimiento de frustración, ¿no? Si hablamos de generación de cristal, hablamos casi casi de sobreprotección, porque va relacionado con esta generación. O por lo menos eso es lo que pensamos o tenemos ese pensamiento. Pero, ¿qué creen precisamente los propios jóvenes al respecto? ¿Creen que ese término protección va relacionado con ellos, con esa generación de cristal? Bueno, pues, aproximadamente la mitad de los jóvenes, concretamente el 56%, pues, lo validaría, ¿no? Esta visión. Es decir, reconocen que sus padres han sido demasiado protectores con ellos. Pero aquí tenemos diferencias. Este sentimiento es mayor entre las chicas, ¿vale? Sí. El 62% frente al 50% de los chicos. Y ahí vemos, pues, un claro, digamos, efecto de los roles de género, ¿no? Por una parte, es posible que los padres sobreprotejan más a las chicas, pero también esta sobreprotección puede venir de que ellas también pueden enfrentarse a problemáticas mucho mayores que los chicos, ¿no? Sobre todo, todo relacionado con las violencias sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? También vemos una diferencia por clase social, ¿no? Y ahí está sorprendente. Los jóvenes de clase alta o media alta son los que, en menor medida, se han sentido sobreprotegidos por su familia. Y los que, en mayor grado, consideran que sus padres han contribuido al desarrollo de una autoestima fuerte. Digo, parece sorprendente porque lo presumible de estos jóvenes de clase alta o media alta es que, bueno, pues, tengan mayores recursos y mayores opciones y, en este sentido, pues, objetivamente, pudieran estar sometidos a más sobreprotección, pero ellos, al menos, no lo sienten así. También me gustaría hablar de la toma de decisiones y las posibilidades de elección, que es otro de los factores importantes para estos jóvenes. ¿Cómo perciben ellos estos conceptos? Bueno, pues, mira, tres de cada cuatro jóvenes afirma que vivimos en sociedades en las que todo el mundo espera que le digan qué hacer y cómo hacerlo. Y la mitad, ciertamente, pues, dice que evita tomar decisiones por el miedo a equivocarse. Claro, el miedo al fracaso que manifiesta, pues, esta mitad de los jóvenes debe entenderse nuevamente en el marco de una sociedad resultadista, ¿no? Como la nuestra. Muy pocas veces se pone el acento en los procesos formativos o en los procesos de aprendizaje, ¿no? Y normalmente cuando se fracasa, pues, no se tiene en cuenta este proceso de aprendizaje que sería algo consustancial ya a todas las personas, principalmente a las personas jóvenes, ¿no? A veces poner el énfasis en el éxito, en los resultados, también nos lleva a diseñar itinerarios y soluciones que aseguren en buena medida ese éxito, ¿no? Y hay que tres de cada cuatro jóvenes afirma que vivimos en sociedades en las que todo el mundo espera que le llegan a hacer y cómo hacerlo. Un porcentaje muy alto, tres de cada cuatro. Exacto. Todavía es una barbaridad, ¿no? Ha evolucionado, ¿cree usted que ha evolucionado la juventud de una manera positiva o se ha quedado como estancada y falta mucho por hacer? No solo por parte de los padres, sino incluso de los propios jóvenes, del entorno, de la educación, de las administraciones, etcétera. Bueno, nosotros, la verdad, siempre evitamos hacer comparaciones entre generaciones en este sentido, ¿no? Si va por si las generaciones anteriores tenían más libertad o tenían más capacidad para tomar decisión. Siempre intentamos huir de ese tipo de comparaciones. Lo cierto es que es un poco a lo que me refería, ¿no? Como vivimos en el marco de una sociedad que está muy obsesionada con el éxito, además con un tipo de éxito muy particular, ¿no? Cuando, sobre todo, muchas veces lo ponemos en el marco de una banda salarial, por ejemplo, ¿no? Un estándar, ese es el estándar. Entonces, desde la sociedad adulta, tanto de los padres de la escuela, lo que decía, definimos como itinerarios excesivamente marcados para que, de alguna manera, pues nuestros hijos, hijas o educandos lleguen al estándar de éxito que nosotros consideramos que deben llegar, ¿no? Entonces, esa es la explicación, ¿no? Que tanto se sientan, pues como que tienen poco que hacer en ese sendero marcado, ¿no? O poco que decidir, al menos. Pues gracias, sobre todo, por acercarnos un poco más a esa generación de cristal, sobre todo a través de ellos mismos, de los jóvenes y de ese sondeo que habéis realizado desde la fundación. No sé si quieres añadir alguna cosa para terminar. Agradecer que nos dejéis hablar un poquito de este término de generación de cristal que, en último caso, y me gustaría añadir, esto forma parte de un proyecto denominado encuesta FLAT del Observatorio de la Juventud de la Fundación SM y, precisamente, nosotros como fundación no elegimos este tema, sino que le eligió un consejo asesor de jóvenes que tenemos, que incorpora menores de 25 años y, ciertamente, quisieron ellos mismos abordar este tema porque, ciertamente, les estaba interpelando. Pero, quiero que se entienda claro que desde nosotros, desde nuestra fundación, no validamos en nada la etiqueta, bueno, no validamos casi ninguna etiqueta que intente, de alguna manera, simplificar la complejidad y la diversidad que está presente en el marco de la juventud española. Pues, Ariadna Pérez, recordamos, responsable de investigación de la Fundación SM. Como digo, gracias por acompañarnos y acercarnos a este sondeo y, sobre todo, a descubrir un poco más qué piensan los jóvenes de ellos mismos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Como explican los expertos, la generación de cristal o la generación Z son los nacidos después del año 2000. Son una generación especial de niños sensibles, creativos y muy intuitivos. También una generación incomprendida por la dificultad para comunicarse con ellos. Cambiar el modo en el que les tratamos puede sin duda ayudarles. Plaza al Día es el daily de las cabeceras del Grupo Plaza. También lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.